esta fue bueno esta no claro lo he dicho más de una vez la primera 500 que yo vi en mi vida en persona era esta del 89 tío y a ver yo no sé bien el año que era el segundo pero 500 del 89 tío esto es una 125 no de todas formas este canal me parece que me voy a suscribir de primera suscripción preventiva y si no me gusta me desuscribo pero de primera tiene una suscripción preventiva 125 lo aceleramos un poquito porque estos son vídeos así de tu imagen vamos a acelerar un poquito para que no sea tan que son 20 minutos casi de vídeo a ponerlo 1.5 vale un aceite de la suspensión ahí vamos a ver si vamos a ver de la 500 también si no se nos hace muy tarde pero a priori aunque parezca muy escandaloso el tema no está podría por ejemplo las suspensiones con el de la mía está podría vaya mira me comería me comería un chocolatito ahora no hombre por la noche no por la noche no va a ser relativamente buena tiene la música súper alta el vídeo yo quitaría la música del vídeo vamos a dejarla un poquito vamos a hacer una cosa es que tiene la música súper alta vamos a poner la nuestra de fondo y dejamos esta sin música a priori aunque lo que decía que se veía muy escandalosa pero a priori se ve una base para una restauración de una moto de años relativamente buena que coñazo, radio de rueda este no echa ese pintadito es útil, es una maravilla yo lo tengo, es una maravilla ese también lo tengo yo no sé hacerlo me gustaría aprender sí, bueno, es más maña que otra cosa y tiempo es que es muy aburrido, tío es un coñazo chasis pintadito queda perita voy a pasar un poquito voy a montar la rueda ahora montando así un poquito esto lo podemos pasar un poquito venga, Ismael nos vemos sí, nosotros vamos a ver un par de vídeos y nos vamos a ver ya también hasta que el tema de la rueda no es muy interesante ahí está partida con la dreme encender el amortiguador yo es que las suspensiones he pintado chorreado el chasis el chasis el chasis estaba pintado y ahí el amortiguador está dando con la dreme yo las suspensiones tiendo a Paco tiene al lado y tal es que yo que va no me lío no me lío esto está pintadito ya a polvo lo que sea no sé pero está pintado tiene sus buenos útiles para comprimir el muelle lo hemos visto para las suspensiones la torre está de potencia esto será para el de este tiene el tío para devolverle su color eso nunca lo he hecho yo con el plástico sé que con calor se supone que vuelve a su color pero no lo he hecho nunca puliendo el depósito para recuperar el rojo yo pruebo una pistola de calor y se queda bien pues a ver si en algún momento pruebo sé que la teoría de lo que pasa pero no lo he hecho nunca está quedando bien ¿qué está haciendo? es que es una más modernita y lo está ahí medio acoplando ¿no? anuncia fontanera pero una galletita me tomaba ya ahora yo porque me salen tantos anuncios de galletas y de como habéis dicho antes de los escenas ahora nada más que salen cosas de comida google no espía está quedando bien está quedando bien para que del motor no se no no se ha visto nada todavía alrededor de gpi es que gpi tío hay para todos los modelos del que tú quieras te meten ebay o en alispre donde sea te los venden en todos lados y los tienes tío son chinos pero bueno la calidad acorda al precio está bien está bien para lo que pagas son relativamente buenos no es que sean maravillosos pero están bien el tío es mañazo y no da martillazo es muy importante esas cosas que me sacan de aquí exactamente todavía no he visto un martillazo me parece bien no le voy a quitar la suscripción preventiva lo que dudo mucho es que en este vídeo se ve algo del motor no lo dudo pero mira está 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 quedando guapa mil camarillas y está madrugado está quedando bien está quedando bien ah mira está pintando va a pintar el polvo las tapitas y eso pues mira yo decía no vamos a ver nada del motor pues mira pues sí bien 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 calorcito como lo mira y el tío con su su esto para saber esto la pistola de calor para saber la temperatura que está bien 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 con sus útiles me parece muy bien me parece correcto todo correcto ha pintado los cárteres yo estiré de Javi cuando te ha que pintar los cárteres de la Suzuki no te digo nada Javi no te digo nada ya tiene sus buenos útiles sí señor sí señor sí señor me cae bien este hombre me cae bien lo está haciendo como en un patio ahí al intemperie eso no lo hago yo tío le echan grasa a la junta no lo he hecho yo nunca tío Ossema también lo hace ahora lo que está pasando está ahí bien bien muy curioso midiendo ahí sí señor pues vamos a verla terminar ¿no? en este vídeo ¿no? sí ¿el qué te refieres? ¿lo de la junta? ¿no? ¿de la grasa? ¿o a qué te refieres? pues lo pondré en práctica para la próxima vez que lo vaya a hacer os voy a hacer caso esta le va a dar caña ¿eh? espérate vamos a escuchar la velocidad normal vamos a escuchar la velocidad normal muy bonita original como ahorita muy bonita muy bonita muy bonita muy bonita muy bonita muy bonita ha quedado muy guapo tío el escape le quedaría mejor un bono pero bueno aceptamos pulpo está muy guapo está guapísimo no me entero de nada aquí está la 500 ¿cómo se llama este hombre? TNT Moto verificado me ha gustado mucho me ha gustado mucho un rezo un rezo un rezo la fruta y un rezo y un rezo ya en rezo la fruta la fruta o muñevere la fruta pero